La Copa derrotó a Talens 59-53 e inició con victoria a la defensa de su título en la Liga Mayor Metropolitana de Baloncesto Femenino, en el primer partido al mejor de tres que tuvo lugar en el gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores. El actual Monarca tuvo un reñido encuentro contra uno de los equipos protagonistas de la actual Liga, que tuvo en Blanca Rosa la chocha Amado su líder y ganaron el primer cuarto con un parcial de 10 a 18. En el segundo Talens mantuvo la ventaja, aunque más reducida, y pudo ganar con un apretado 24-25. La misma ventaja mantuvo, pero con un 40-41 ganó el tercer periodo. En el definitivo, el campeón supo aprovechar los errores defensivos y rescató el partido con un 59-53. El segundo encuentro tendrá lugar este viernes a las 7 de la noche. De ser necesario un definitivo, este se realizará el lunes a la misma hora, todos los partidos en el gimnasio nacional Teodoro Palacios Flores. En la Liga Mayor Metropolitana Masculina, Banquetes Fridas derrotó este martes 72-66 a Halcones y tomó ventaja la primera llave de semifinal.